Este es el trabajo musical que realiza Thomas Becker en Estados Unidos, un Thomas Becker rock star allá en Norteamérica y un Thomas Becker abogado, defensor de los derechos humanos en Latinoamérica. Capturar y sacar es el título del tema, bueno en español, la traducción sería más o menos así. Sí, sí, sí. Ah, mira, ¿qué se llama esa banda? Beautiful Bodies, Cuerpos Bonitos. Ay, la que tenías, Cuerpos Bonitos. Nombrados, bueno, sobre ti. Oye, qué bien, qué lindo, pero me llamaba la atención el video con el que mandamos a publicidad porque tenías cuántas personas en ese concierto. Bueno, no sé. Más 15 mil creo, era muchísima gente. Más o menos, tal vez, sí, sí. Entonces, muy conocida la banda. Bueno, más o menos, más o menos. Ah, mira. Bueno, vamos a mirar una fotografía, por favor, me dice producción, querido Thomas, queremos conocer un poquito más esa fotografía. Ya hemos dado inicio a Bitácora, es otro sector. Mira, ahí estás, Thomas, todo despeinado. Ah, esa era la foto que te decía, ¿no? Jan Fack, un feminista. Sí. Un maldito feminista. Sí, eso. A ver, ¿qué es para ti? Verte ahí tocando la guitarra eléctrica en concierto, ¿qué sientes al momento de ver esta fotografía? No, está lindo, está disfrutando compartir esta experiencia con, bueno, la audiencia, ¿no? Todos. A mí me gusta la música, pero me gusta compartir todo en estos conciertos, ¿no? Me dijiste que te gustaba la batería, pero que ahora le haces también a la guitarra eléctrica, ¿no? Si todos los bateristas piensan que pueden tocar la guitarra y, bueno, yo soy culpable también. Entonces, intento tocar la guitarra y técnicamente, bueno, soy guitarrista también. Pero, ¿cuál es tu instrumento favorito? ¿La guitarra o la batería? He tocado la batería desde tenía 12 años, entonces, la batería. La batería sería, ¿no? A ver, vamos en nuestro sector bitácora, vamos a ver otra fotografía. Uy, qué linda foto. Ahí totalmente, damos un giro de 360 grados. Tomás ahí ya con su corbatita, el saco, las víctimas de la ciudad del Alto en octubre del 2003. Una fotografía que ha sido sacada allá en Estados Unidos. Sí, en Miami, en el juicio. Con el juicio, ¿no? ¿Qué te representa esto al ver esta postal? Bueno, puedo ver a mis amigos que, yo creo que ellos son las personas que han liderado este momento tan importante y estoy compartiendo con ellos, pero ellos son las personas que están manejando este juicio y cambiando el mundo. Muy bien. A ver, la siguiente foto de bitácora que ha preparado nuestra extraordinaria producción. Oh, ahí estás, ¿qué? ¿Ayudando un vehículo? ¿Qué recuerda? A ver, la anécdota de esta fotografía, ¿qué es para la gente que recién está sintonizando? Había ya la televisión, nuestros programas referentes. ¿Cómo encuentran estas fotos? Tenemos una extraordinaria producción, para que veas, para que veas. Bueno. Pam y Melissa son capísimas en zona. Wow, son muy capos. Wow. Bueno, había mucha lluvia y un carro que no podía pasar, había problemas, por eso yo fui a la calle para, bueno, para ayudar, ¿no? ¿Aquí en La Paz? Aquí en La Paz, debe ser en La Sagarna, creo. Sí, 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 debe ser. Parece ahí, ¿no? ¿Cuándo fue esto? La verdad es, no sé, hace unos seis, cinco, tal vez cuatro años, no sé, no recuerdo muy bien. Y qué curioso, ¿no? El chofer, la persona y tú, una persona extranjera que está ayudando a, ¿no?, para poder salvar ese momento, la situación del amigo que estaba sufriendo con su vehículo, ¿no? Lo que recuerdo de este día es que varias personas pasaron, pero... Y nadie les ayudó. Nadie, excepto una persona indígena, y me impactó mucho, porque había otros gringos que pasaron, otros... Otras personas. LTs, pero una persona indígena pasó y dijo, yo tengo que ayudar, y esto fue muy lindo, a ver. Qué lindo. Y qué be... Mira, tiene mucha connotación esta fotografía, ¿no? Una persona norteamericana, un indígena, como tú dices, una persona de los pueblos originarios, claro, el chulito ahí, ¿no? Y ayudando a otro hermano boliviano, ¿no? Sí, es lindo. Qué lindo. A ver, vamos a la siguiente imagen, por favor, de nuestro sector bitácora. Oh, escalando. ¿Dónde escalaste, Tomás? Contanos, a ver, tu travesía. Esto es en Everest. ¿El Everest? ¡Wow! ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar? Casi nueve mil metros. ¡Nueve mil! ¡Wow! Muchísimo. Y el oxígeno, ¿qué tal? ¿Te cansaste? No hay mucho. Bueno, realmente la gente usa oxígeno, tanques de oxígeno, pero alguien robó mi oxígeno, por eso yo fui a la cumbre... No, contándole eso, te robaron el tanque de oxígeno. Sí, no, fue duro. ¿Fue intencional o fue así casualidad? No, hay una zona, es dos meses de subir la montaña, es alto, ¿no? Y hay una zona que se llama la zona de la muerte, y allá tienes que dejar tanques de oxígeno para subir. Dejamos nuestros tanques, pero, bueno, alguien sacó nuestros tanques y mi amigo y yo teníamos que subir más o menos sin tanques de oxígeno. Fue un poco difícil. ¿Fue peligroso? ¿Te arriesgaste? Ah, va a tomar... Ah, te has adelantado. Me cambió toda la producción aquí, Tomás, ¿no? Vamos a explicar también el vaso. Un poquito peligroso, pero está bien, llegó y estoy bien ahora, estoy aquí. Yo, bueno, Camiri, la capital petrolera, está a 400 metros sobre el nivel del mar, súper bajo. Llegué a La Paz y recientemente, por la producción también, fui a escalar el Huayna Potosí y llegué a 3.968. No pude más, porque ya estaba... Imagínate a 9.000, cuánta... Está bastante alto, entonces fue complicado, ¿no? Fue complicado. A ver, vamos a la siguiente fotografía, por favor. ¿Quiénes son ellos? Son los zapatistas. El ejército zapatista, ¿verdad? Sí, la persona a la derecha, no sé, estás mirando a la derecha o a la izquierda, pero con... A la derecha de la pantalla. ¿Qué está? Fumando. Los que están fumando. Es su comandante Marcos. Ya. Y la persona en el centro es comandante David y la otra persona es... Nosotros éramos guardaespaldas de la guerrilla, entonces estábamos con ellos. Así que estuviste ahí también, siendo parte de aquello. Bueno, para apoyar, para acompañar, para que ellos podían evitar violencia, entonces estábamos allá apoyando este movimiento. ¿Fue difícil realizar ese trabajo de acompañamiento, de apoyo? Fue difícil... El acercamiento. No, sí y no. Escuchar las amenazas contra los indígenas allá, contra la guerrilla. Los paramilitares estaban muy fuertes en estos días. Pero fue un... Bueno, una experiencia muy importante y lindo. Escuchar con... Su comandante Marcos es un líder... Claro. Lindo, lindo, ¿no? Nueva experiencia para ti también. Sí, sí, claro. De esos líderes que tú decías de Latinoamérica, ¿no? Bueno, en Bolivia nosotros tenemos la sagrada hoja de coca y qué honor y qué orgullo que seamos bolivianos y que de ahí tengamos esta coquita, como así le decimos, que es para compartir, como la puedes ver. Y nuestra producción ha preparado un matecito de coca que ya lo estabas tomando. Por favor. Con salud más, ¿verdad? Con salud. Y para la Pachamama, la coquita. Querido Tomás, ¿qué representa para ti? ¿Cuándo fue la primera vez que picheaste? Sabes que es pichar, ¿no? Sí, sí, sí. Allá. Yo creo que en Ecuador, Perú, antes de venir a Bolivia. Y yo era muy gringo porque estaba con la alejía y no podía sentir nada. Yo recuerdo que había, no sé como se dice, agua verde en este lado de mi cara. Está todo banchado. Ahora estoy acostumbrado. Ya estás pichando. Sabes que en la cultura boliviana, sobre todo occidental, pues hay amautas, chamanes que leen en la coca, ¿no? Tu futuro. ¿Conocías eso? ¿Sabías un poquito de aquello? Sí, yo tengo unos amigos que son, bueno, baicús de su comunidad o tiene mucha espiritualidad que es fuerte en la cultura andina y me he invitado a participar en algunos ceremonios y, no, es lindo. Has tenido esa experiencia. Sí, sí, sí. Qué bueno. Nos vamos a una pausa. Vamos a tomar nuestro matecito de coca porque sé que te gusta mucho el mate de coca. Así que, y volvemos con más. Qué rápido pasa el tiempo y todavía no hemos hablado del tema de los derechos humanos, de la victoria que has tenido en el juicio en Estados Unidos con los hermanos y hermanas familiares de víctimas del octubre de 2003. Así que al volver del corte estamos con esos temas. Un salud con nuestro mate de coca. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en Referentes. Saludamos a toda la audiencia de Avia y a la Televisión a esta hora de domingo. Ya decíamos que ha pasado rápido el tiempo porque estamos con nuestro entrevistado Thomas Becker que hemos podido conocer un poquito de su vida personal y su experiencia de vivir en Latinoamérica y sobre todo adoptar esas costumbres que tiene nuestro hermoso país. Thomas, ya hablando un poquito más lo que ha sido conocerte aquí en nuestro país. En el año 2003, 67 personas perdían la vida. Quienes defendían los recursos naturales rechazaban la venta de nuestro gas natural a Estados Unidos a través de puertos chilenos, ¿no? ¿Tú dónde te encontrabas en esa fecha? Yo estaba en Gringolandia o tal vez en México con los zapatistas. Entonces no estaba aquí durante las masacres. Yo aprendí las masacres, bueno, un año después, más o menos. ¿Cómo supiste de este conflicto que vivía Bolivia en ese año? Bueno, escuché de lo que pasó porque organizaba protestas en los Estados Unidos durante la guerra de agua. Fui a cárcel. Me detenieron cuando protestaba Bechtel que privatizó el agua en Bolivia. Entonces sabía lo que pasaba más o menos, pero no entendía hasta, bueno, hasta llegué aquí y las víctimas explicaron. ¿Voluntariamente llegaste o quién te hizo la invitación para que tú puedas conocer el caso mucho más a fondo? Yo llegué para conocer Bolivia, aprender de los movimientos sociales, etcétera. Y durante las manifestaciones contra Mesa, llegué en el aeropuerto, había, no había, había bloqueos en todos los lados. Tenía que caminar desde, bueno, el auto hasta la autopista, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este momento hablé con una persona, yo recuerdo muy bien esta persona que me explicó, porque yo dije, ¿cómo es posible tener bloqueos tan grandes, marchas tan grandes? No tenemos esto en los Estados Unidos. Eso te llamó la atención. Sí, y me dijo, es parte de la democracia aquí en Bolivia. Y, pero yo dije, el gobierno responde, no responde con violencia, no entiendo esto. Y me dijo, sí, hay una excepción. Generalmente tenemos este contrato más o menos entre el gobierno, protestamos, ellos cambian sus políticas, pero en 2003 fue algo diferente. Y me explicó las detalles que no habíamos visto en los Estados Unidos. Y, ¿cómo fue, ya, y cómo decidiste ser parte del equipo jurídico que llevaba esta demanda? Por Rogelio Maita. Me invitó a participar, que ahora es canciller. Claro. Él estaba en cargo de un equipo construyendo un caso aquí en Bolivia. Y yo he tenido la, bueno, me siento muy afortunado. ¿Cómo lo conoces a Rogelio Maita, el actual ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional? Es un amigo de Núñigo, un periodista mexicano que se llama Luis Gómez. Me interesó a Rogelio. ¿Él te hace el contacto? Sí, no conocí antes de tener a Rogelio. Y, bueno, hemos, bueno, ahora somos amigos y me enseñó sobre Bolivia, sobre los derechos humanos aquí, sobre Octubre Negro y mucho. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este caso, Tomás? Bueno, varias cosas, pero la cosa principal es que esta persona escapó a los Estados Unidos para usar mi país como refugio. Entonces, no es que... Porque él era norteamericano-boliviano. Sí, y yo creo que... Es, en realidad, Gómez Sánchez de Lozada, ¿no? Sí, y la verdad es que yo creo que yo tengo una responsabilidad. Si él va a usar mi país, después de la historia del colonialismo aquí, de la intervención de gringos aquí, yo tengo la responsabilidad de decir, no, no va a ser un refugio para los que matan a su gente en Bolivia. Sí, entonces decidí, iba a trabajar con Rogelio y trabajar en este juicio. ¿Y cómo fue tu primer encuentro con las víctimas? ¿Qué es lo que te dijeron, te comentaron? ¿Recuerdas algún elemento que fue así que te movió para que tú no solamente seas el abogado, sino que tengas esa convicción de llevar adelante este caso y mucho más un caso internacional? Yo recuerdo que la primera vez cuando nos encontramos, explicaron lo que pasó, y me impactó mucho, ¿no? Yo recuerdo Eloy y Etelvina, que han perdido su hija, Marlene, que tenía 8 años, explicaba, especialmente cuando explicó lo que pasó con Etelvina. Estaba embarazada, estaba en su casa, en Worisata, y los soldados mataron a su hija. Y ella me dijo que trataba de controlar la sangre y pensaba que si ella sacó su mano, iba a morir también. Entonces, me impactó mucho esta historia y todas las historias de las víctimas que han sufrido. ¿Cómo fue el primer juicio, el primer día, cuando ya llevan todas ustedes la demanda en Estados Unidos, deciden con los hermanos bolivianos allá interponer esta demanda contra un expresidente de Bolivia, como era Gonzalo Sánchez de Lozada? Bueno, primero, nunca ha pasado en los Estados Unidos. En la historia de los Estados Unidos, nunca, ningún persona ha traído un juicio contra un expresidente vivo. Entonces, es histórico. De nacionalidad norteamericana todavía, entonces fue histórico. Sí, también, pero casi imposible tener un juicio contra un expresidente. Pero el pueblo boliviano ha hecho esto. Entonces, fue lindo ver las aymaras, las personas indígenas, en un lado y a Goni en el otro lado. Y cuando comenzamos el juicio, yo recuerdo, todos dijeron, ustedes no pueden hacer esto. Son personas indígenas, campesinos, humildes. Y esta persona es lo más poderoso en Bolivia. Entonces, para ver los indígenas y, bueno, lo que dicen, el gringo boliviano, en este nivel, cara a cara, fue muy lindo ver esto. Fue parte de la historia de la justicia en Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿con qué obstáculo te encontraste ya durante todo lo que fue el juicio? Porque me imagino que, si bien la justicia boliviana, tú sabes cuál es el valor que se le da y la gente desconfía mucho. En Estados Unidos, no sé si será así, desconozco la verdad. Pero sí, me imagino que todo un proceso ha habido, pues, de ida y vuelta, ¿no? Bueno, tienes tres horas para hablar de todos los obstáculos. Pero muchos. Sí, muchos. Varias apelaciones. Bueno, estamos todavía en el caso después de 18 desde la masacre y comenzamos el juicio hace unos 15 años, creo. Entonces, mucho tiempo, muchos obstáculos. Pero las víctimas, las familias tienen este espíritu de luchar y van a continuar, ¿no? ¿Hubo obstáculos en la justicia norteamericana? Sí, apelaron. Por ejemplo, ganamos el juicio en 2018. El juez cambió el veredicto cinco o seis semanas después. Entonces, fue un gran obstáculo. ¿Y por qué cambió el juez el veredicto? Se había dado uno. ¿Cuál era el resultado de este veredicto? Bueno, un raro decidió que Connie Sánchez Procedente son responsables de ejecuciones exjudiciales. Lo acusaban y daban eso. Determinaba aquello. Sí, entonces son responsables. Ganamos. El juez decidió, él quería ver un plan, más o menos un plan premeditado, no sé si es la palabra en español, pero él tenía que mostrar, nosotros teníamos que mostrar un plan. Entonces, nosotros apelamos, hemos mostrado que hubo plan. Claro, muchas pruebas, videos y toda la postura de lo que sucedió en 2003. Exacto. Y entonces la corte de apelación cambió el veredicto, mandó a la corte de primera instancia y ahora hemos ganado. En abril ganamos formalmente. Pero todavía es importante entender que todos los que pierden en los Estados Unidos tienen el derecho de apelar. Entonces, estamos en otra apelación. Estás en esta etapa, donde Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berseí, pueden apelar el veredicto del juez que ya ha determinado que se va a dar un monto. Porque el juicio fue civil, tengo entendido. ¿En Estados Unidos no se puede procesar de manera penal a estas personas? No por reacciones que pasaron en otros países. Ah, en otro territorio. Ah, ya, perfecto. Exacto. Entonces, solamente la una caución es un caso civil. Es porque, bueno, lo ideal es un caso aquí en Bolivia, un caso criminal. La una caución fue un caso civil en los Estados Unidos, entonces decidimos y vamos a hacerlo. Y lo hicieron y salieron victoriosos. Ganaron ustedes ese juicio, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el momento emotivo de esa gente cuando escucharon que les daba al juez la razón a ustedes? La verdad es, yo recuerdo cuando ganamos y todos los abogados llorábamos como niños, ¿no? Llorando, llorando. Y las familias, no, no lloraron. Me dijeron, no, es porque la verdad está a nuestro lado, Pachamama está a nuestro lado. Estaban felices, pero nosotros como... Porque no sabían qué era. Sabían, porque sabíamos, sabemos lo que pasó en 2003. Y ellos pensaban que el jurado va a saber esto. Y nosotros sabemos que hay muchos obstáculos y teníamos nuestras preocupaciones, pero estaban... Bueno, ellos sabían que iban a ganar. Bueno, pero en ese entusiasmo, tú me has dicho, no ha habido muchos obstáculos, tengo más de tres horas para contarme, mencionabas. Pero una vez que ya se determina, y ellos están en esta etapa de apelación, si la instancia les da otra vez la razón a ustedes, ¿cuál sería el beneficio para estas víctimas, para los familiares de las víctimas de octubre del 2003? Bueno, cuando terminamos todo, y si ganamos la apelación, van a recibir 10 millones de dólares. Pero es importante decir que para las víctimas, no sobre la plata, es sobre la justicia, sobre este mensaje tan importante que nadie puede matar a su propia gente. Porque aquí en Bolivia, y también en Gringolani, tenemos una cultura de impunidad que existe, y la única forma de terminar esta cultura es ganar un juicio como este. Claro, que sienta precedente además, como jurisprudencia, para que se sepa que puede pasar eso, algún gobernante que intente hacer lo mismo que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada en Estados Unidos, en Bolivia, y que ahora ha sido procesado en Estados Unidos. Sí, y ese es un precedente para todo el mundo, porque no pasa. Los presidentes siempre tienen humanidad, protecciones, pero el pueblo boliviano, las víctimas, las familias de 2003, ha hecho algo histórico. Claro. Si es en materia civil, entonces estamos hablando de que el resarcimiento de daños sería económicamente, hablamos de 10 millones de dólares. ¿Quién tendría que pagar eso, el Estado boliviano o Gonzalo Sánchez de Lozada? Goni y Sánchez Prosaín. ¿Los dos? Sí. Mira, eso es bueno aclarar, ¿no? ¿Y estarán en la posibilidad de pagarlo? Sí, yo creo que sí. Y es importante mostrar que, sí, el Estado tiene una responsabilidad, pero si hay individuos que hacen cosas que son fuera de su posición en el Estado, ellos son responsables. Entonces, no es que el Estado es responsable y tiene sus responsabilidades, pero no es parte de su papel como presidente matar a personas inocentes. Entonces, es porque ellos tienen que pagar. ¿Y cuáles fueron esos elementos, para que vayas contando un resumen, los que llevaron a esa sentencia que hoy en día les da la razón a las víctimas de octubre del 2003? Bueno, Goni y Sánchez Prosaín estaban, bueno, hemos presentado testigos que estaban con Goni, estaban con Sánchez Prosaín cuando hablaron de cuántas personas iban a matar, estaban en sitios donde Sánchez Prosaín dijo, yo no puedo mencionar las palabras, porque son racistas y feas y iba a matar a personas indígenas y entró un helicóptero que disparaba a las personas indígenas. Estaban en reuniones organizando las tropas que mataron a la gente. Entonces, varias pruebas directas de su responsabilidad, no solamente los soldados, pero Goni y Sánchez Prosaín involucrados en estos actos. Bueno, y en esta línea, tú como abogado, me imagino que has recibido también de todas partes opiniones, de las que decían, no, ya este caso ha pasado hace mucho tiempo, para qué vas a llevar adelante, u otros que te decían, vamos adelante, continúa con esto, que puede ser una bandera, y como tú decías, jurisprudencia para otros. Bueno, yo creo que este caso ha sido tan importante, porque representa más que las familias, o Goni, representa un caso contra una historia de colonialismo, neoliberalismo. Él es la cara de esto, entonces, para mucha gente es un caso importante para resistir esta explotación. Bueno, pero también yo tengo muchos enemigos que están al lado de Sánchez Prosaín, en Goni. Allá en Estados Unidos. Y también aquí. Aquí en Bolivia. Sí, escuchaba recientemente, participaste de lo que fue el Wipalazo Nacional, que tuvo el Estado Plurinacional de Bolivia, recientemente, el pasado 12 de octubre, y veíamos que en los medios de comunicación tú salías porque en redes sociales te habían atacado, inclusive te habían amenazado de muerte, ¿no? Esto fue el día anterior. Caminaba por el Prado y grupos involucrados en el paro cívico me rodearon. ¿Te rodearon? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la situación? Bueno, me dijeron que... Te reconocieron que eras el abogado de las víctimas de octubre del 2013. Sí, 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 sí. Y me dijeron, bueno, los derechos humanos es terrorismo, eres extranjero, tienes que salir del país o vamos a matarte, vamos a detenerte, etc. Cosas como esto, pero... Los que estaban llevando adelante el paro cívico, fueron los que te atacaron, verbalmente. Sí, pero lo que quiero decir es que esto ha pasado a mí, pero sabemos que es mucho peor para las señoras de Bolivia, han recibido muchas amenazas en los últimos dos años, entonces, bueno, esa es mi preocupación. ¿Cuál es el conflicto del 2019? Esa crisis política que se emergía, donde los policías, bueno, totalmente desconocían la constitución política del Estado. Hubo también fallecidos. Hay un informe de la GII que dice que se violaron los derechos humanos. No, es claro, en su primera semana en poder, Áñez mató a... bueno, estaba en cargo de tropas que mataron a 11 personas en Sacaba, 11 personas en Sacaba. Esos son masacres. Ella pasó un decreto totalmente ilegal, 4078, que ofreció inmunidad a los soldados. Entonces, es muy preocupante, desde la perspectiva internacional de derechos humanos, es muy preocupante y las víctimas merecen justicia. ¿Tendría que haber un juicio de responsabilidades para Yanine Áñez, según tu perspectiva jurídica? Sí, absolutamente. Estaba en cargo de las tropas, ¿no? Entonces, sí, necesitan un juicio. Las víctimas merecen un juicio y el gobierno de Bolivia tiene que ofrecer un juicio. Es parte de su responsabilidad legal a las víctimas. Ellos necesitan un juicio. Ahora, ¿cuál es la evaluación que tú haces, Tomás? Rapidito, por favor, en el tema de si se violan los derechos humanos o si se violaron la diferencia que habría entre el 2020 y ahora que estamos viviendo en un estado constitucional y elegido democráticamente por el pueblo boliviano, nuestras autoridades. Bueno, yo no soy político, entonces la verdad es que no voy a apoyar ningún gobierno, pero lo que puedo decir es que el gobierno de Áñez llegó en una forma que no es legal, no es democrática y inmediatamente cuando llegó a poder, masacró a personas, cometió unos abusos casi sin precedente aquí en Bolivia. Entonces, como he dicho, las víctimas merecen justicia y necesitamos juicios contra Áñez y los otros responsables. Nos pediste en esta entrevista que hablemos un poquito de los derechos humanos, lo estamos haciendo, pero ¿cuál es tu perspectiva de ahora en adelante? ¿Te quedarás en Bolivia? ¿Serás parte de algún proyecto que sea fiscalizador y que defienda a las clases más necesitadas, a las clases pobres emergentes que hoy en día se dan en este estado plurinacional? Bueno, siempre he vivido aquí unos casi 15 años, entonces voy a continuar con las víctimas de Sacaba, de Sencata y los que han recibido, bueno, estaban en caso durante el gobierno de Áñez y torturados, etc. Entonces voy a continuar con este trabajo porque es muy importante para avanzar y para reconciliar. Lo último, por favor, Tomás, se nos ha ido el tiempo, ya estamos casi bordeando las 11 de la noche. ¿Qué es para ti, Bolivia? Un ejemplo de resistencia, una esperanza. Bolivia es un pueblo que dice nunca más y vamos a ver qué pasa con estos casos, pero es un ejemplo para todo el mundo de cómo el pueblo puede cambiar todo en su país y el mundo y para nosotros en Gringolandia que creemos otro mundo, Bolivia es un buen ejemplo. Buen ejemplo. Me quedo con esa frase. Muchísimas gracias, Tomás. Ha sido un honor y un gusto compartir de todo. Hemos conocido tu vida, como te dije, una montaña rusa llena de emociones y al final llegar a ese trabajo extraordinario que has realizado para, por lo menos, darles un aliciento a esas víctimas, a los familiares de las víctimas de octubre del 2003. Y qué alegría saber que vas a estar también llevando adelante todo lo que va a ser el tema de Sacaba y Sencata, lo ocurrido en 2019 por esas familias que necesitan tener justicia. Gracias, Tomás, por estar en referentes. Hermano, gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Qué gusto. Estuvo con nosotros Tomás Becker y será hasta el próximo domingo con más referentes de la sociedad boliviana. Buenas noches. Gracias, país. Gracias. 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 Gracias.